La Iglesia Católica se sumó al rechazo de la violencia en el país y pidió a los colombianos aprovechar la oportunidad que ofrecen las elecciones para derrotar al contrario en las urnas. Para la Iglesia es lamentable el escenario que presenta el país. Aseguran que la reaparición de las bandas criminales, el recrudecimiento de la violencia en el campo y las ciudades, la polarización e intolerancia presentada por diferentes partidos políticos y la crisis humanitaria que viven quienes vienen de Venezuela, hacen urgente un cambio de comportamiento y un mayor compromiso de los ciudadanos en las urnas para construir un país en paz por el camino del respeto, el diálogo y el perdón. Nosotros tenemos en el voto una herramienta de expresarnos y expresarnos con sensatez, con civilidad. Ese es el llamado de los obispos a todo el pueblo en un mensaje que hemos mandado para las elecciones, que hagamos un voto consciente, libre y responsable. Es decir, que parta de examinar las propuestas de cada candidato, sus equipos de trabajo, las personas mismas, pero que las muestras de violencia no solucionan nada. O esa a veces manifestación airada contra las cosas no producen saludables efectos. En el documento, la Iglesia Católica llama al ELN a abandonar los actos de violencia, a los jóvenes a no irse del país y a los colombianos a ser más incluyentes, tolerantes y respetuosos del prójimo.